La Policía Nacional realiza un acompañamiento constante en el área rural y urbana de la localidad, a través de patrullajes regulares junto a los carabineros, acompañamiento a los caficultores y una presencia activa, con el objetivo de garantizar la convivencia pacífica y la seguridad de todos los habitantes de la región. Es así como se han logrado importantes resultados operativos, más de 142 capturas, tres automotores recuperados y justamente nos encontramos con el señor James Vargas, a quien desafortunadamente le hurtaron su motocicleta. De acuerdo a la oportuna información que nos da la ciudadanía, se logra una importante articulación, plan candado y una persecución que da como resultado la recuperación. Pocas horas después de esta motocicleta, la Policía Nacional hace entrega de su motocicleta, del medio de su transporte y de su sustento, señor James, para que usted pueda tener la seguridad de confiar en su Policía Nacional y que aquí estamos para responderle en materia de seguridad. La motocicleta fue hurtada en el sector de Puente Nuevo. Sin embargo, en un plazo de pocas horas, fue recuperada por la Policía Nacional, quien realizó una persecución para localizarla y entregarla a su propietario. En compañía de la Policía Nacional y la Policía de Carabineros, lograron recuperarla. Estoy muy agradecido con ellos por hacer tan grande labor, por así decirlo, y recuperar mi vehículo, ya que es la motocicleta que uso para mi labor prácticamente. Entonces, sería agradecerles, mi mayor, muchas gracias a la Policía Nacional por tan grande labor.